No quieren que tú te cases con nadie, sino con quien ellos quieren. Los hijos son unos coñemadas. No se ponen a creer en hijos. No crean en hijos ni en llanto a viuda. Pues las viudas son las primeras, las coñemadas. La mujer que uno siempre cree que se va a morir primero que ella, porque empieza, tú debes ir a arreglar tus cosas. Ya tú tienes cierta edad. Dios no lo quiera, te pasa algo por ahí. Y tú tienes otros hijos. Que tú viste fuera del matrimonio. Cuando te reborcabas con las perras esas. Antes de conocerme a mí. La mujer mía quiere hacer, me cree que yo llego a mi vida en tal cajita y bañal. Así, al bacalo, así. Que nadie le metió mano en el liceo, no coño era. ¿Uno por qué se hace el huevón? No, chaval, eso es un peón. Y las viudas, tú no has notado que las viudas siempre dicen, ¡Ay, ay! Pero por escándalo, más por al macho. Yo me quiero contigo. O sea que uno cuando lo está metiendo ahí en el huequito ahí, ¿verdad? Lo van jalando así como con cabullitas. Y yo, ¡ay, ay, 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 ay! La mujer mía siempre me dice cuando te recha, te vas a morir solo como un huevón. Vení, ¿cuántos puestos tiene en la urna? Yo sé que morir a morir solo, no jodas. Te lo voy a gastar los reales ante morirme, no jodas. No, y toda la viuda se va a decir, ¡Me quedé contigo! Y se echa para atrás. Ah, ¿por qué no te echa para adelante? Ah, si te quieres ir atrás, si tienes tantas ganas de este. Ah, no le querés a ese coña madre. Y los hijos son una mierda. Entonces, uno se divorcia, Entonces, te quedando, Si te levantas con una, Si te empatas con una carajita, Todo el mundo te critica. ¡Coño, se lo va a chuliar, se lo va a chuliar! Los hijos míos me dicen, ¡Papá, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Cómo le va a regalar un celular a ese chama? ¡Marico, o sea! Un celular de 120 para, huevón. ¿Qué te pasa? Te volviste como full, o sea. Y bueno, ¿qué quieres tú con tu madre? Que yo agarre el celular de 120, Y me lo amarran el chaparro, Lo pongo en mi bracón, Y espero que la carajita me llame, Porque ustedes no me llaman a mí nunca, Si no hay papel de inmediato. Pero a ti no se te para, Bueno, que le doy un beso en la bola, Chico, ya está. No, los hijos de uno, Todos se lo critican. Los colimares, ¡Papá, ¿cómo te vas a comprar Un zapato de 500 dólares, huevón? Te volviste loco. Bueno, ¿y cuánto vale el pie, coño, tu madre? Todo lo que ustedes puedan gastar en ustedes, Gástenlo. Inviertan en ustedes, Porque para eso se jodieron. Los hijos de uno, no, No, no se nos acuerdan de mal. Papá, por favor, No te empates con esa niña, Pues yo se quiere que yo me empate. Pero así, Marica, me buscaron una novia de 33 años, ¿Qué bolas? Si se mata, Un loco, se acuerdan de mal. A veces yo con una vieja de esa que ni lubrica. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ese coñazo de venas. ¡Ja, ja, ja! Parece un arbolito de navidad, Pero de día, ¿qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo prefiero, Dos de 20 pegándome, Cacho y no una de 40 formándome peor. ¡Ja, ja, ja! Ella cachó conmigo, Yo río con ella. Vamos a ir a aguantar más. ¡Ja, ja, ja! Además que ve acá, La señora mayor es un peor para que aprendan. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora que tienes 35 o 40 años, ¡Ay, yo quiero un bebé! ¡Ah, no lo tuviste a los 20! ¡Lo voy a traer con el huevón! ¡Ja, ja, ja, ja! Después que te cansaste, Repartí por ahí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Nos vamos a beber yo los tres, Comprando en farmatodo. Pañal pa ella, pañal pa mí, Pañal pa el coño. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo no merezco esa ansia ni edad. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Entonces uno cuando está vio ya no duerme. Con un carajito menos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Es que la gente se vuelve, ¿Cómo estás con el nieto? ¡Bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Echenme, muchachito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No hay un peo pa que prendan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! En cambio la de 20, tú le enseñas un iPhone 6. Y huele a la pimón, gorda.